¿Qué es la reunión de Santa Cruz? ¿Qué es la voluntad política? Y creo que agarrar y decir el viernes demuestra claramente esa falta de voluntad que queremos. ¿Qué buscan? ¿Desativar el partido? No sé si el cansancio, dilatar, yo no sé qué buscarán, pero creo que es totalmente desatinado el pretender una reunión que sea fuera del eje de conflicto y obviamente que sea tan alejado. Creo que el presidente tiene la obligación de escuchar a los cruceños y el gobierno en su conjunto también de que sea en la ciudad de Santa Cruz y que sea el día de mañana. Vamos a hacerle llegar esta tarde formalmente la propuesta que le estamos comunicando. Creo que la iglesia, estoy seguro que la iglesia es la llamada en este momento para poder estar en una situación de mediación para que los cruceños también tengamos una garantía de alguien imparcial que pueda dar esa confianza a ambos lados. Agradecerle siempre lo he dicho porque lo que estamos haciendo es parando y mucha gente bloqueando, por lo tanto ellos prácticamente están formando parte de esa situación de la medida extrema.